Hola, ¿cómo están? Soy Pamalier y estoy muy emocionada porque voy a vender muchísimas cosas de mi closet en la app de Trendier. Van a ver que está increíble, que es súper fácil y les voy a enseñar algunas cositas que van a estar, como por ejemplo esta blusita de encaje, esta capita negra, van a ver cosas un poco como más para vestir, como por ejemplo este vestidito, algunos vestidos largos y aquí. Entonces espero les guste muchísimo y se metan a mi closet y compren muchas, muchas cosas. Les mando muchos besos. Bye.